A continuación, conozca las nuevas reglas que dispuso el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para la Semaforización y que regirán desde la próxima semana. Desde el próximo lunes 1 de junio, regirán nuevas disposiciones en la semaforización del distanciamiento social. Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, han pasado 77 días de aislamiento y la situación sanitaria está más controlada. Tenemos hoy diferentes condiciones a las que existían el 16 de marzo, han disminuido los contagios y cada vez existe un mejor control de los casos. Las nuevas reglas son las siguientes. En rojo, el toque de queda empezará de 18 horas a 5 de la mañana. Los vehículos particulares circularán dos veces por semana. El transporte urbano está restringido y el interprovincial no podrá circular. En amarillo, el toque de queda es de 21 horas a 5 de la mañana. Los vehículos particulares circularán tanto pares e impares de lunes a sábado. El transporte urbano podrá funcionar con el 50% de su aforo. Se autoriza el transporte entre cantones del mismo color. Y se autoriza el transporte interprovincial, pero solo entre cantones colindantes. Además, se permite la apertura de restaurantes con el 50% de su aforo y todas las empresas pueden funcionar con medidas de bioseguridad. En verde, el toque de queda comienza a la medianoche y culmina a las 5 de la mañana. El 30% de los vehículos particulares no podrán circular. Aún no hay una explicación a esta medida. El resto de la transportación mantiene las reglas del amarillo. En todos los colores, los taxis podrán circular todos los días. Los vehículos institucionales pueden circular sin placas. Se autorizan las consultas médicas y la movilización de profesionales del derecho con credenciales. Y se prioriza el teletrabajo. Luxiola Salazar, Telerama Noticias.